Hola, soy Karla Jiménez y hoy vengo a mostrarte el paso a paso de tu producto Nutrapel. La tecnología Biotech Nutritif de los tintes permanentes de Colortec actúa de forma dual, maximizando las moléculas de color y reparando de forma inteligente el daño detectado en el cabello antes de la coloración, dando fuerza al cabello. Los activos de su fórmula sellan la cutícula durante la coloración para lograr tonos intensos de un brillo extraordinario. Los tintes permanentes Colortec Cromos son tintes con pigmento muy concentrados que tienen como función principal neutralizar los tonos no deseados o profundizar los reflejos. No se deben aplicar como si fuera un tinte pensando que quedará el color al que corresponde, ya que estos tienen la característica de dar un excelente resultado siempre que se ha mezclado con otro tinte permanente. Recuerda que como profesional siempre debes de realizar un diagnóstico del cabello previo a la aplicación, tener las herramientas necesarias y hacer una prueba de sensibilidad 48 horas antes. Realiza la mezcla de tinte más revelador de color platinoxid fórmula 1 a 1 y medio. Debemos de lavar con agua y con jabón muy bien la zona detrás de la oreja. Vamos a enjuagar y posteriormente vamos a aplicar el tinte con un hisopo, de esta manera. Vamos a dar un tiempo de puse de 45 minutos. Posteriormente vamos a volver a enjuagar con agua y con jabón. Si presenta una reacción alérgica no debes de continuar con la aplicación. De lo contrario estamos listos para continuar. Es importante que el cabello esté limpio y sin residuos de ningún otro producto. De lo contrario tendrás que lavar con un champú de limpieza profunda antes de comenzar. Divida la cabellera en cuatro secciones haciendo una línea de frente a nuca baja y de oreja a oreja. Usaremos la regla del 11 como referencia. Y la regla del 11 se usa para determinar qué cantidad de cromo se debe usar. Por ejemplo, si tienes un tono rojo que quieres neutralizar, la regla del 11 será tu aliada para saber qué cantidad de cromo debes agregar al tinte, para que no vuelvan a asomarse esos visos no deseados. Sirve para obtener reflejos y matices de color partiendo de tonos base neutros y mezclándolos con los pigmentos puros también conocidos como correctores, matizadores o cromos. También es válida para intensificar o corregir los tonos ya preparados. Vierte el cromo al cío disolviendo el pigmento y agrega el tono cosmético. Mezcla perfectamente. Agrega la cantidad proporcional de revelador de color platinoxid usando la fórmula 1 a 1 y medio y mezcla. Adiciona un sobre del paso 1 de Alchemy System, Alchemist Keraplex, y mezcla nuevamente hasta obtener una consistencia uniforme. El uso de Alchemy System adicionado al proceso de coloración ayudará a proteger y reparar, fortaleciendo los enlaces del cabello durante el proceso. Te recomendamos que las secciones sean delgadas y pequeñas para poder saturar abundantemente. Da un tiempo de pose de 45 minutos. Después enjuaga hasta que el agua salga clara. Lava con el champú y aplica el paso 2 de Alchemy System, Alchemist Cuticle Perfector. Primero retire el exceso de agua con una toalla. Enseguida aplica el producto según el largo y abundancia del cabello. Da un ligero masaje y da un tiempo de pose de 10 minutos. Enjuaga con agua tibia. Te recomendamos nunca exceder los centímetros lineales, ya que puedes profundizar tanto el color que llega a dar como resultado un tono más oscuro. Personaliza tus tonos. Con el uso correcto de los cromos puedes lograr nuevos tonos. Solo recuerda que para poder obtener los resultados adecuados, es necesario tener conocimientos de colorimetría. Con el uso correcto de los cromos deseos internacionales, y strengtheninga lo más coherent. Pero noies en eso. Pero noies en esto. O sea.